Gonzalo, este es tu quinto Open y el primero que juegas en Murphy. ¿Impresión desde el campo? Un campazo. Un campo probablemente de los que he jugado en los del British Open Rota es probablemente el mejor. Además está jugando muy duro, muy rápido, está ya muy seco y estamos a martes, con lo cual va a jugar muy parecido a como jugó Hoylec Royal Liverpool en el 2006. Entonces, no sé, va a ser muy importante el control de las distancias, especialmente desde el T, porque muchas veces me ha venido a favor la bola rueda eternamente, con lo cual hay que controlar bien, no meterte en problemas. Y bueno, desde luego muy ilusionado, como dices, mi quinto Open y con ganas de hacerlo bien. Hombre, tu mejor resultado fue precisamente en Hoylec, que quedaste el 46. Sí, la verdad es que no fue un gran resultado, pero bueno, en Hoylec, por ejemplo, quiero que igual, por mi séptimo después de dos vueltas, además tuve la oportunidad esta semana de jugar con Watson y con Recibus a las dos primeras vueltas, que para mí, siendo mi primer Open Británico y mi primer Major, pues una sensación muy especial. Así que la verdad es que tengo muchas cosas positivas de esa semana y bueno, como te digo, esta semana está jugando un poquito parecido, además vengo jugando bien, con lo cual pues nunca se sabe, ¿no? Pero ojalá pueda hacer un buen resultado y sobre todo mejorar, como dices, pues esa posición que íbamos a ver. De aquellos días, tus primeras entrevistas eran, no esperaba jugar con estos grandes que eran mis héroes de la televisión. Cinco años después, ¿qué piensas de estar tú entre los grandes? Sigo pensando, sigo pensando lo mismo, para mí esto es un sueño hecho realidad. Siempre le he dicho que soy un auténtico privilegiado el poderme ganar la vida haciendo lo que me gusta y encima jugar, pues es un gran problema. Ahí están, pues todos esos jugadores que he admirado, ni he admirado todavía y que he seguido durante tantos años en la tercera, que no pueden practicar, son partidos, 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 son partidos. Tú eres un jugador básicamente europeo. ¿Cómo es tu experiencia americana? Muy emocionante, creo que es un proyecto que me emociona mucho, el poder jugar en el PGA Tour. Ya tengo la carta asegurada para el año que viene y bueno, tengo muchas ganas en la próxima temporada. Va a ser complicado porque va a ser la primera vez que tengo que compaginar los dos circuitos con la obligación de jugar un mínimo allí y comprometerme con el mínimo europeo. Pero bueno, por el otro lado creo que es una ocasión única y que sería tonto por mi parte desperdiciarlo. ¿Qué tienen los Open en general? Que parece que no te vas adaptando muy bien, que te dan caponazos todavía los campos. Sí, es, no sé, pues yo creo que es lo que es el link score, ¿no? A pesar de, a mí me encanta, pero bueno, hemos jugado mucho amateur, si es verdad que de profesional ya no lo juegas tanto y pierdes un poco pues esa costumbre, ¿no? Pero bueno, es uno de los torneos mejores del mundo, si no el mejor, se juega los mejores pins del mundo y desde luego es una semana muy, muy especial. Y además seguramente, además, en frente del mejor público del mundo, ¿no? Como es los británicos, que es el público que más entiende y que aprecia la dificultad de cada golpe y, bueno, la ejecución de cada golpe. Te encuentras que cuando juegas en Estados Unidos sí que es verdad que es un poco el griterío por el griterío y, bueno, más el espectáculo. Y sí que verdaderamente sí que aprecia mejor el juego. Y, bueno, con cinco españoles creo que hay en esta ocasión, ¿cómo ves tú las posibilidades de un ganador español? Bueno, pues... ¿O tú mismo? Yo creo que son altas, sobre todo, pues teniendo en cuenta que Sergio está jugando, Sergio está haciendo una magnífica temporada. Este es un campo que le gusta, que ganó el British Amateur en el 98 y, bueno, Sergio tiene juego para ganar aquí y en cualquier campo del mundo. Pero yo creo que en este le tendrá resultados especiales y desde luego es nuestra mejor baza para llevarnos la jarra.